Antes de comenzar, quiero hacerte una cordial invitación a mi servidor de Discord. El link lo puedes encontrar en la descripción de este video o en la pestaña del canal más información. Espero que te unas gracias. Hola, buenas noches, hoy les traigo un nuevo video. En la próxima ocasión les traigo Ultimaticus Tomb Knight con este conejo extraño que no sé qué es aquí. Tenemos aquí los animatrónicos de aquí atrás. Pero bueno, creo que en eso terminará mismo la sección de mapa para el FNC64. Me falta grabarlo, pero es porque no le puedo corregir porque hay un error. Pero bueno, vamos a ver que yo también creo que es nada más el mapa. No sé si sean los animatrónicos porque serían demás. Yo sé que estuviera en el mapa. Así que pues bueno, comencemos. Pero pues bueno, nos aparece la música original del juego. Desde aquí le dicen que no hay animatrónicos. Bueno, yo vengo por la pizzería, por el mapa. No vengo por los animatrónicos porque se quedan demasiados. Aquí estamos. Oh, genial. Increíble, pero no sé por qué. Wow. Vale, no sé, porque es donde se activan los controles, pero bueno. Aquí tenemos un traje de Freddy. Es el de Freddy 3. Pero bueno, me interesa ponérmelo. A ver cómo veo. En el justo como él. Vale esa vida. Y el infierno o la pesadilla, o lo que sea, de William Nafton. Vamos a ver Nath. La deslacé. Pero aquí es muy frágil. Vale, vamos a ver. Este no será el mismo creador que... ...Defense ofice 3 porque... ...tene un pose parecido a este. La Pirate Cup. Debe estar Foxy con Team Foxy. O sea, creo que es un restaurante. Para mí no me imaginaba. Vamos a ver este pasillo. Ventilador. Aquí creo que es donde se pone el lefty. Para descansar. Vale. Las cámaras. Mi cámara es el parecido. Aquí no veo ningún panel. Este siempre le estoy como fue bien hecho. Síguenmelo. Esa no es la excepción. Esta es la sala de Toy Freddy. Un postre de... Sí, un postre de Funtime Freddy. Una empresa tan convencional. Aquí debería estar el juego de Happy Frog. Happy Frog de... ...Tranjante Gun. ...Fresh Corner. No, es pura vidrio. Muy bien. ¿Y ese es el baño? Vale, baño. Como siempre, son negros originales. Como las puertas, suena. Esas metálicas, la salida. ¿En serio? ¿Esto es todo el mapa? No me digas. No me digas, por favor. No, debe ser más. Por favor, debe haber más mapa. Que este no, no me digas esto. O sea, ya tan, ya tan corto el mapa. ¿En serio? Guau, que mapa tan corto. No, hombre, no. Qué chiste. O sea, yo recordaba Ultimáticos también más largo. No, pues. ¿Qué se le va a hacer? Pero, pues, bueno, gente. ¿Qué se le va a hacer? Eso no es bastante corto. Y aquí con el disfraz de Freddy me despido. Sí está increíble, la verdad. Cada quien sus gustos. O sea, yo esperaba más contenido. O sea, yo recuerdo que Ultimáticos también es una pizzería algo grande. Aparte, tiene abarcación para varios animatrónicos. O sea, también me he cerrado un poco de cámaras. Porque no, no hay, no hay. No creo que haya, ¿eh? Pero si no es este botón, no hay. No hay cámaras, gente. Pero bueno, espero que les haya gustado. A pesar de que sea muy corto. O sea, bueno, les oigo. Les oigo gafas cortitos. Pero bueno. Como siempre, en la descripción. Ya saben. En like, en suscribanse, compartan. Activen la cámara de las descripciones. Sigo en el Facebook, Instagram. Y en el servidor de Discord. Ah, bueno. Qué lástima este mapa. Pero bueno, adiós.